Todos tenemos personajes que amamos y que peleamos porque siempre se mantengan en esos primeros lugares, que nos hacen reír, llorar e incluso sentir frustraciones al ver que no logró una victoria como deseábamos. Siempre tenemos personajes que nos cambian la vida, sin embargo, también existen aquellos quienes más llegamos a odiar, quienes nos hacen sacar los peores sentimientos como seres humanos y que nos producen náuseas o simplemente un odio profundo poco normal. Que de solo verlo queremos que le pase lo peor del mundo. Sin duda, cuando hay personajes que logran este cometido es porque el autor logró el objetivo con la historia y con el personaje. Aquí en Rincón Otaku te traigo un video dedicado a los personajes de anime más odiados, desde aquellos que nos dieron mala espina desde un primer comienzo como de aquellos que poco a poco le vamos tomando odio hasta explotar de ira con solo verlos. Yo soy Andrés Benítez y estos son los personajes de anime más odiados. Comparte el video para llegar a muchas más personas y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un próximo video. El video contiene spoiler, como es evidente por el título, así que si no has mirado alguno de los animes mencionados, salta a la mención. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde 29 dólares y descuentos a partir de 49 dólares. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Comenzamos este video con un personaje que desde el primer momento fue amado por muchos con ese rostro angelical perfecto que parece un mesías ante los ojos de los demás, pero que a su vez también fue odiado por muchos otros. No hay forma de expresar desde qué momento en el manga o anime muchos ya lo empezaban a detestar por su imponente sabiduría y razonamiento que lo hacía tener siempre la razón en lo que hacía o pensaba. Y otros lo empezaron a odiar desde el momento en que ocurrió la terrible catástrofe que cambiaría la vida de sus personajes principales. Sí, hablo de Griffith, líder de la banda del halcón milenario. El personaje sin duda pasa por un sinfín de situaciones y su pasado es parte de lo que se convertirá en el futuro. Un personaje que poco a poco fue corrompido por el Bejeric, ese objeto que también es conocido como el huevo del rey. Con forma de corazón pequeño y con varios ojos a su alrededor, un objeto pernoso bastante repugnante si lo llegas a detallar bien. A lo largo de toda la trama podemos ver a un Griffith que poco a poco se va derrumbando al no poder lograr lo que desea. En la película animada de Berserk, en la escena en donde tiene relaciones con la princesa, libera toda su ira y su deseo al no poder tener a Guts en sus manos. Ser que amaba y que lo amaba como el más importante de su familia y quien eligió alejarse para hacer su camino. Griffith no pudo con ese sufrimiento de pérdida no poder evitarlo y desató su ira sobre la joven mientras pensaba en Gutsu en el acto sexual. Una escena que es de linda interpretación y que sirve para el derrumbo total al personaje llevándolo al abismo, siendo torturado después por sus actos. Luego el mismo renacería como el halcón milenario justo el día del eclipse, el eclipse, donde se presentó la mano de Dios tras la activación del vejerit junto a su portador, seres supremos para traer caos al mundo en donde Griffith se convertiría en uno de ellos, conocidos como los apóstoles. Gutsu se ve implicado en este evento luego de salvar a quien alguna vez fue su amigo, luchando contra mil demonios. Griffith abusa de Kiaska, la amada de Guts, por sus celos acumulados de ver como él solo tenía ojos para ella, volviéndola completamente loca ante los ojos de Guts, y fue lo último que vio el ojo derecho de este personaje. Eso fue lo que hizo que los fanáticos de Berserk le tomaran odio a Griffith, esa última visión del ojo derecho de Guts. Así el odio del personaje rompió toda posibilidad, pasando de ser un personaje benevolente a alguien maligno y sin corazón, convirtiéndose en el antagonista de esta historia. Pasamos al siguiente puesto y es que ambos comparten un mismo lugar. Te presento a Gendo y Shinji Ikari, odiados uno más que el otro. Y es que sin duda, si viste Evangelion, es posible que te hayas frustrado por la actitud desconsiderada de Gendo y Ikari, como también de lo frustrante de las indecisiones de Shinji al intentar pilotar el maldito robot. El caso de Gendo y Ikari es simplemente por su personalidad fría, y que de padre solo tiene el nombre, ya que no representa una figura paterna para Shinji. Dado que este nunca cumplió su rol por su obsesión al proyecto de la creación de los cefas y el proyecto de instrumentalización humana, y su realidad cambia cuando su esposa muere y se obsesiona por llenar ese vacío. Creando clones de su propia esposa, dejando a un lado la existencia de su propio hijo. Con una actitud imponente, soberbia y cargada de mucha autoridad, hizo que los fans le tomaran respeto y a su vez odio por su trato hacia su propio hijo. El caso de Shinji es bastante peculiar, ya que es odiado por el simple hecho de ser un humano que no pidió ser un niño elegido para pilotar un robot gigante. En donde es el protagonista demasiado humanizado para el gusto del público general. En donde se nos presenta un personaje que duda a cada momento por sus inseguridades, que no sabe qué camino elegir, y que se ve presionado por las circunstancias en busca de la aprobación de su padre que lo abandonó. A ver, tiene 14 años, y por el simple hecho de comportarse como una persona común corriente de su edad, es considerado como uno de los protagonistas más odiados. ¿Y tú? ¿Odias también a Shinji Kari como al resto de personas? Pasamos al siguiente puesto. El personaje de Yukiteru Amano es uno de los personajes más odiados por muchos fans del anime de Mirai Niki. Es un joven social aislado del contacto con las personas, quien mira todo a la distancia sin interactuar con otros, escribiendo cada detalle en un diario en su celular, quien termina participando en un survival game, en donde debe arriesgar su vida para sobrevivir y proteger su celular, que termina convirtiéndose en un diario del futuro con cualidades únicas, y que si lo pierde, simplemente terminaría su vida. Todos pensarán que es un personaje que poco a poco se va llenando de coraje y enfrenta cada reto, pero no. Yuki no hace nada. ¡No hace nada! Avanza en el juego escapando, muerto de miedo y siendo salvado por una extraña mujer obsesionada por él, que también posee un diario que predice en dónde estará Yuki. Un poco enferma la relación entre estos dos, asesinando y quitándole todos los contrincantes a Yuki, y él ahí, sin hacer absolutamente nada. Es considerado como uno de los protagonistas más inútiles dentro del mundo anime, y de ahí el odio de los fans de la serie, porque simplemente es frustrante ver que el personaje técnicamente no hace absolutamente nada en toda la serie, ni evoluciona como personaje en ningún momento, todo lo hace Gasai Juno, esta chica loca de cabello rosa obsesionada con él, y por ello se ganó un puesto dentro de los personajes más odiados. La princesa Malty Esmelromark Sin lugar a dudas, el personaje más despreciable y odiado por muchos en el anime de The Rising of the Shield Hero, también conocido como Tate no Yuusha no Nariagari. Esta mujer se ganó el desprecio de muchos desde el primer episodio del anime, cuando robó lo que llevaban a Ofumi y posteriormente le acusa de haber abusado de ella, siendo el pobre marginado y odiado por todas las personas, incluso de sus compañeros, haciéndole la vida imposible al protagonista a lo largo de toda la serie, señalándolo y culpándole de todo, incluso haciendo juegos sucios para que Naofumi quede mal ante los demás, volviéndose el villano de la historia. Hasta intentos de asesinato contra él llegó a realizar a lo largo de toda la primera temporada del anime. No es sino hasta el final de la serie que al fin se logra hacer justicia y se descubren las intenciones malévolas de Malti junto a su padre el rey, quienes son condenados a perder la cabeza frente a todo el reino, acusados de traición por orden de la mismísima reina. Ese momento llenó de mucha felicidad a todos, esperando ese gran cierre y verlos pagar. Justo como aquellos quienes disfrutaron de la muerte de Joffrey Baratheon en la serie de Game of Thrones, y gritamos de emoción con el momento más gratificante de un personaje detestable. Ese mismo sentimiento nació con la sentencia de Malti y su padre. Lástima que el final no fue como el de Game of Thrones. Habría sido mucho más gratificante, ¿verdad? En la siguiente posición, al igual que el puesto de Shinji y su padre, son dos personajes quienes comparten este lugar. Porque es imposible hablar de uno sin mencionar al otro, dado que ambos son consecuencias de los resultados finales. El anime de School Days, un anime que me vendieron como comedia escolar, se convirtió en uno de los animes más perturbadores e inquietantes que pude ver, sobre todo con ese final tan impactante. Vamos a hablar de Sekai y Makoto. Makoto está enamorado de Kotonoha y Sekai le ayuda a conquistarla, apoyándole y todo esto para que al fin le confiese su amor a Kotonoha hasta que el momento pasó y se volvieron novios. Sin embargo, Sekai empezó a tener sentimientos por Makoto y sabiendo que él ya estaba comenzando su relación con Kotonoha, decide irrumpir y meterse en medio conquistando a Makoto, quien empezó a disfrutar tener relaciones con Sekai aún estando con Kotonoha. Sinceramente un triángulo amoroso bastante complicado. Además de que no fue solo con ella, sino que Makoto empezó a salir y a tener relaciones con todas las chicas del colegio literalmente, haciendo sufrir a Kotonoha, quien además juraba que la amaba, pero la lastimaba con cada chica con quien estaba. Y Sekai buscó la forma de poder seguir estando con él, hasta un punto de insistirle que deje a la misma Kotonoha. Todo se fue acumulando y estos dos personajes se ganaron el desprecio de toda una audiencia por ser desconsiderados, poco solidarios y sobre todo por ser unos seres egoístas que dejaron a un lado los sentimientos de una pobre chica ilusionada y tímida jugando con sus sentimientos una y otra vez. Hasta que la angustia y desesperación volvió los sentimientos de Kotonoha tan oscuros hasta hacer lo que hizo dentro del anime. Y ya todos saben lo que pasó. Es imposible dejar a uno sin mencionar al otro como dos seres humanos despreciables que jugaron con los sentimientos de una joven ganando un merecido puesto en esta lista. El anime de Fulmura Alchemist y sus dos versiones nos mostraron momentos para reír, llorar y sobre todo para odiar. Hasta la fecha el momento más traumático, triste e impotente de ambos animes es cuando se nos presenta a Sho Talker, un alquimista especializado con la habilidad de crear quimeras que pueden comunicarse. Los hermanos Elric acuden a él con el fin de encontrar información relacionada a la piedra filosofal en donde conocen a la pequeña hija del profesor Talker, Nina y su adorable y gigante perro Alexander. Dos seres que robaron nuestros corazones y que le dieron alegría a todo ese caos que rodea el universo de Fulmura Alchemist. Sin embargo, todo cambiaría en muy poco tiempo. Talker tenía un tiempo límite de avanzar con sus investigaciones y poder renovar su licencia como alquimista y en la desesperación por mantener su estatus hace algo completamente imperdonable y que se ganó el desprecio y odio de todos. Edward y Alphonse descubren que previamente la quimera presentada por Talker era su propia esposa. Al indignarse por ello, fueron a reclamarle a Talker, encontrándose con un escenario espantoso. Y uno de los más tristes, Nina y Alexander fueron convertidos en quimeras, momento que llenó de ira a muchos y de lágrimas en los ojos a otros. Sin embargo, Talker se consagró como el más odiado. Talker se gana una posición en este top como uno de los personajes más despreciables en el mundo del anime. Ahora sí, te presento el primer puesto. El personaje que sin duda se convirtió en muy poco tiempo en el ser más despreciable y odiado por todos por el simple hecho de un deseo egoísta de lograr su objetivo. Hablo de Rahel, de Tower of God. Esta chica es la razón por la que Van, el protagonista, llega a la Torre de Dios y participar en el evento que lo llevará a la cúspide para ser el dios del todo. Rahel es la chica que le dio una razón de vida, quien le enseñó la magia del amor y de la vida, quien le dio fuerzas de seguir adelante y su deseo de seguir junto a ella. Y estar ahí para él fue tan fuerte que lo llevó a buscarla hasta encontrarla. Toda la primera temporada se nos presenta a esta chica con todo un misterio, hasta revelar sus oscuras y perversas intenciones, jugando con los sentimientos de Van y su deseo de verlo morir para así ella poder subir a la torre, ya que la razón que impedía que ella lograra su sueño era él, haciéndose incluso pasar por una mujer inválida, para dar lástima y mostrar que es un ser vulnerable ante los demás para poder usarlos a su conveniencia y lograr sus objetivos. Sin duda, es una mujer despreciable que se fue ganando mi odio a lo largo que fue avanzando cada episodio, mientras Van buscaba la forma de sobrevivir junto a ella, salvarle y sobre todo llenarla de alegría y luz. Un joven enamorado de alguien que simplemente le desprecia y lo quiere muerto. Un ser con los peores sentimientos humanos. ¿Es que acaso esto no es suficiente para odiar a Raher? Por esta razón, esta mujer sin escrúpulos llena de culpa, pero con la determinación de cumplir su deseo egoísta se gana el puesto número uno. Así llegamos al final de este video. Espero y te haya gustado. Déjame saber en la caja de comentarios cuál de todos estos es el que más odias. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josue Candray, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo y Luis Guzmán por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon, visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook para estar al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!